hola amigos de monedas coach gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 100 pesos de venustiano carranza garza del año de 1984 es el mismo año de este diseño se acuñaron 227 millones de monedas fabricada en bronce aluminio valor de colección 10 pesos circulada o maltratada 15 pesos poco circulada y 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo